Los artesanos indígenas poblanos, herederos de una larga tradición cultural, consideran a los textiles como depositarios de la historia local. En donde se entrelazan diseños, formas y colores que tienen un amplio significado dentro de sus culturas. El vestido distingue a los diferentes grupos étnicos entre sí e inclusive dentro de ellos mismos. Siendo fundamental el trabajo de las mujeres, ya que son ellas las encargadas del proceso de elaboración de la indumentaria de su comunidad. Casi siempre, desde la preparación del hilo hasta la prenda ya terminada. El largo proceso inicia trasquilando a los borregos de aproximadamente año y medio de edad, entre los meses de abril y mayo. Para lavar la lana, las mujeres deben acudir a las partes más húmedas, generalmente cercanas a ríos o arroyos, en donde pueden extraer el amole. Música Música El amole es un tubérculo que contiene un jugo que es excelente detergente natural que limpia perfectamente cualquier textil. Posteriormente, la lana se deja secar. Una vez que la lana está seca, se extiende con los dedos para sacar impurezas, dejándola con apariencia de algodón. Posteriormente se introduce la lana en el cargador y se deslizan las dos planchas de este hacia adelante y hacia atrás, con lo que se obtienen capas de lana listas para el hilado. El cargador es un aparato rudimentario hecho de madera, cuya superficie cuenta con una parrilla de púas de acero. Después, se inicia el trabajo con el malacate para hacer el hilo. Se sujeta una punta de la lana ya cardada encima del disco, y se hace girar el malacate en la parte de la vara, con los dedos pulgar e índice normalmente de la mano derecha, y con la mano izquierda, se va jalando el hilo que se va produciendo. Del hilo se pasa a la urdimbre, que está compuesta por estacas de madera clavadas en el suelo, sobre las que se van enredando y contando por vueltas el hilo de lana, dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, para tejer un lienzo de un chal, se requieren 320 hilos como mínimo, considerando el número de manos o capas de la punta. Una vez terminada la urdimbre, se pasa al telar de cintura, en donde se inicia el tejido de la tela. El siguiente paso es el teñido de la prenda. Los tintes utilizados en los textiles se obtienen de maderas, semillas, plantas o flores, y se extraen por procesos de cocción o de infusión. El último paso en todo este proceso textil es el bordado, el cual se realiza con hilos de lana de colores vivos que combinan armoniosamente y con base en diversos diseños geométricos, florales, animales estilizados, estrellas y otros motivos tradicionales. El resultado de todo este trabajo es una pieza extraordinaria. En el periodo prehispánico, las telas así trabajadas tenían suma importancia, e inclusive, servían como moneda. Actualmente, los textiles elaborados por hombres y mujeres, indígenas y mestizos, conforman una de las más importantes manifestaciones populares. No sólo porque convergen diversidad de materiales, técnicas, usos y diseños, sino porque a estas virtudes se agrega el hecho indiscutible de la identidad del ser humano y su cosmovisión, en un legado de sabiduría ancestral. Gracias. 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 Gracias.